Y eso es seguramente lo que le están apuntando, porque sí, la lluvia viene en dirección hacia la pista. La pregunta es cuándo va a llegar, en Punta Mateo. Recomiendo el tema de Tony Stewart, la situación de Tony Stewart. Si Tony Stewart no se pronuncia antes del evento de Richmond, yo me atrevo a decir, Rodríguez, señoras y señores, damos silencio, suba el volumen a su televisora. Crank it up, baby. All the way up, and line with you still. Still the same, three by three. Both sides, both sides. Clear high, one inside. All the way up, bottom of three again, bottom of three, middle's coming, bottom of three. Half back here, help. So three wide, one apart in front of you. Música para mis coñeros. Vuelta 68, 34 máquinas, en la vuelta del líder, papel en la parte frontal, ha sido una constante.